Y seguimos avanzando Uriel Arrarte Románticamente Cada vez que te veo, te pienso, te sueño y te extraño Sa, 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 lai ¿Crees tú que sin tu amor yo viviré? ¿Piensas tú que sin tu amor yo moriré? ¿Pero no sabes tú muy bien que sin tu amor yo aprendí a vivir sin ti, sin ti? ¿Crees tú que sin tu amor yo viviré? ¿Piensas tú que sin tu amor yo moriré? ¿Pero no sabes tú muy bien que sin tu amor yo aprendí a vivir sin ti, sin ti? Porque el amor entre tú y yo se terminó Porque el amor que cultivamos marchó No sé decir cómo pasó Quizás, tal vez, nunca fue amor No sé decir cómo pasó Quizás, tal vez, nunca fue amor Dímelo tú que pasó Porque el amor que cultivamos marchito Date una vueltita, vueltita sensual Date una vueltita, vueltita sensual Date una vueltita, vueltita sensual ¿Crees tú que sin tu amor yo viviré? ¿Piensas tú que sin tu amor yo moriré? Pero no sabes tú muy bien que sin tu amor yo aprendí a vivir sin ti, sin ti ¿Por qué el amor entre tú? ¿Crees tú que sin tu amor yo moriré? ¿Crees tú que sin tu amor yo moriré? ¿Crees tú que sin tu amor yo moriré? Pero no sabes tú muy bien que sin tu amor yo aprendí a vivir sin ti, sin ti Porque el amor entre tú y yo se terminó Porque el amor que cultivamos marchitó No sé decir cómo pasó Quizás, tal vez, nunca fue amor No sé decir cómo pasó Quizás, tal vez, nunca fue amor Alain, Apucusi, Ticona Esta es tu inspiración Conquistando los corazones de toda Sudamérica Chile, Argentina, Brasil, Mosguiña y todo el Perú Sa, 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 zapateo Sa, 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 zapateo Sa, 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 zapateo Este es un cartel Fin estudios Poder 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 Poder